¡Saludos bioamigos! Espero que se encuentren muy bien. ¡Bienvenidos a Bioclass Level Master! El día de hoy vamos a repasar sobre los bioelementos, también sobre las biomoléculas inorgánicas, como lo gases, como el agua. Y también un poquito sobre las biomoléculas orgánicas, donde hablaremos de los glúcidos y de los lípidos. Pero antes, 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 ¡nuestro momento feeling! Recuerda, un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Así que decide siempre ser mejor, decide que cada día sea mejor que el anterior. Y decide suscribirte a Bioclass Level Master, activar la campanita, compartir y darle like. Muy bien, ahora sí, nos vamos con la práctica número 2 de este CEPU 2021. ¡Vamos a estar muy atentos! Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Muy bien, vamos a desarrollar la práctica número 2, que abarca la química de los seres vivos, los bioelementos, la biomolécula, los gases, agua, sales, carbohidratos y lípidos. La pregunta 1, bueno, son preguntas resueltas, como puedes apreciar. Sobre el caractitismo, la respuesta es la letra D, el fósforo. Ahí está la ampliación de esa respuesta. La 2 es la letra D, magnesio, que no hay problema. Y pongo las preguntas propuestas. Las preguntas propuestas. La número 3, la letra D, el yodo. Muy importante en la formación de las hormonas tiroideas. Recuerda que las hormonas tiroideas se encargan del metabolismo. Como con la número 4, acá la respuesta es la letra C, CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 5, la hemoglobina es al hierro con la clorofila es al magnesio. Por supuesto que sí. Recuerda que el magnesio se encuentra formando parte de qué? De la clorofila. El magnesio es súper importante, así que a consumir verduras. 6, la ausencia de calcio y fósforo, que origina letra D, raquitismo y osteomalacia. Claro que sí. 7, vitamina B12, que contiene el cobalto. Recuerda que la vitamina B12 se llama cianocobalamina. No simplemente cobalamina. 8, 8, 8, respuesta A, fosfato. Para la formación del ATP. ATP, ATP, tú sabes que es energía para nosotros. Adenosine trifosfato. 9, letra E, sodio. El sodio participa en la regulación hídrica. Recuerda que también se conoce como equilibrio osmótico. Interviene el sodio, interviene el potasio, interviene el cloro. 10, el menos abundante, aquí hay que hacer una corrección. La clave se puede mencionar la letra D. Bueno, fue un lapso, un pequeño errorcillo. La respuesta debe ser la letra E, el azufre. Ya, el menos abundante. Si quieres buscarse en Wikipedia, ahí vas a encontrar que es el azufre. 11, 11, 11. El segundo cateno más abundante, ¿cuál es? El magnesio. Vino a ser letra del magnesio. ¿Dónde se encuentra? En la clorofila. Es muy importante el magnesio. Participa en la vía glucolítica. Recuerda también eso, ¿eh? Ténlo en cuenta. Participa en la transmisión del impulso nervioso. En la sinapsis. Participa en la contracción muscular. 12, 12 letra D. La 12, la D. Al suelo incorrecto, ¿no? Porque aquí, no, el zinc no interviene el control del magnesio, dice el cromo. 13 letra A, el sodio y el potasio, ¿no? Lo que interviene en lo que es la transmisión del impulso nervioso y la contracción muscular. 14, ¿qué contiene la emocionina? La parte de emociones. La emocionina contiene cobre y la clorofila contiene magnesio. 15, letra A, el cloro, ¿no? Cloro o cloruro, ¿está bien? Claro que sí, van a por ahí. 16, la letra D, litio. El litio evita las depresiones. Tener eso en cuenta, ¿no? Regula de esa manera de eso central. 17, los glucosios. Letra D, azufre. Para que sufras lo que no le gusta, la cebolla. Siempre es muy buena. Consume cebolla, consume ajo, consume tuquión. Claro que sí. Vamos con la 18 letra. Sodio, que es tuve de huesos y de falso. En los huesos y dientes tenemos calcio. 19, letra D, cobalto. Cobalto, falso, coagulación, calcio. 20, letra D, hierro. Muy importante el hierro para la eritropoyesis, para la formación de los eritrocitos, de los glóbulos rojos. 21, 21, letra C, los puentes de hidrógeno. Muy bien. 22, letra D, alto grado de ionización. Falso, porque es bajo grado de ionización. Vamos a la 23, letra A. Todo es verdadero. Sí, no hay problema acá. 24, ups, otra 24, letra D, dipolar. El agua es una molécula dipolar o bipolar. 25, 25, letra A, cumple función estructural. Pero lo que sí, 26, letra B, ser un buen termólogo no es una propiedad, se considera una función. No es una propiedad, una función. Allí, función. 27, letra C, el agua metabólica. Muy importante, el agua metabólica, que se forma mediante las reacciones metabólicas, mediante la respiración celular. 28, letra B, eleva la tensión superficial. 29, letra E, bicarbonato. La mayor parte, alrededor del 70% del CO2 se convierte en bicarbonato. Que es considerado el principal amortiguador extracelular. 30, la letra A, muy bien, excepto, ¿no? Porque cuando vemos carga, estamos hablando de que no es por difusión simple de la bicarbonato lipídica, estamos hablando de los canales proteicos. 31, letra C, estructural. 32, letra A, la 32A, elevada fuerza de cohesión. Vamos con la 33, la letra C, la carbaminohemoglobina, ¿no? El CO2 se une con hemoglobina. El 23%, más o menos, del CO2, recuerda, 70% forma bicarbonato, 23% se une con hemoglobina, formando carbaminohemoglobina. Pero 4, la E, maltosa y celulosa. Y no va a ser. Pero que sí, 35, vamos con el trino de los bosques. ¿Qué contiene por la plantita celulosa? ¿Dónde su pare celular? 36, letra C, la sacarosa, la unión de la glucosa y la fructosa. Claro que sí, por supuesto. 37, las plantas, ¿qué tienen? Almido. El almido, ¿no? Es un homopolisacario formado por glucosa. Y tiene dos cadenas, la amilosa y la amilopectina. Vamos con la siguiente, la 38. 38, letra B, celulosa estructural. Bueno, correcto, vamos con la 39. Tercero es la letra A, celulosa, hormonal y glucógeno, por supuesto. 40, la glucosa. Recuerda que la glucosa es una... ¿Cuántos carbonos tiene? Sí, entonces es exosa. ¿Qué grupo? Aldeído cetónico. Aldeído, muy grosor, es una aldoexosa. Y no va a ser. Así tiene que responder en one. Claro que sí, tú tienes que ser un level master. Así que repasa, repasa todo lo que pueda. Recuerda, el momento feeling, hay que tomar la decisión. Y una decisión muy importante es repasar para ser mejor. 41, la letra D, la hoja. 42, acá hay que hacer una pequeña corrección. Para ser estrictos bioquímicamente hablando, el orden correcto es galactosa y luego glucosa. Eso hay que corregirlo. Un pillo lazo, es un errorcillo. ¿Qué ocurre, no? Pero si hablamos de lactosa, tiene que ser primero galactosa y luego glucosa. Ese es el orden bioquímico. No hay bioquímica, será el curso que llevarás en el segundo semestre de tu carrera universitaria. Continuamos. 43, reductor, excepto la trealosa. ¿Y cuál es el otro? La saca, la sacarosa. Bueno, los no reductores. 44, celobiosa, unión de glucosa y fructosa. Falso, por supuesto que sí. La celobiosa está formada solo por glucosas. ¿Qué nace? ¿Qué nace? Recuerda, beta 1,4. A repasar. 45, 45, 45, la E. Claro que sí, la letra E. 45, 46, 46, letra de la sacarosa. 47, letra B, son hidrolisales. Falso, porque no son solos más simples. No son hidrolisales. 48, ¿qué consume el peruano? ¿Qué nos gusta? El almidón. Come tu papita, tu fideíto, tu arrocito. Uy, 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 pides ahí tu aeropuerto. Uy, qué rico. Pero no hay que excederse, no hay que excederse, joven. Todo con moderación. Recuerda eso, no te excedas. 49, la letra B, correcto. No, bueno, o sea, esa es la respuesta, pues no, porque es falso. A eso. Este, 50, 50, 50, la letra A, correcto. 51, tosa flatulense, uy, bravazo. La letra D, la estaquiosa. Recuerda, la estaquiosa, tetra sacaria. Y el trisacario, la letra C, la panosa. Muele la panosa. 53, la letra C, celobiosa y lactosa. Y la 54, la lecitina. Recuerda, lecitina o fosfatidilcolina. Factor surfactante de los adiólos pulmonares. Recuerda esto, porque lo vamos a volver a ver ya en anatomía, en aparato respiratorio. Recuerda, recuerda, nota, nota con tu manota. Letra B, la 55, letra B. Claro, ya está. 56, acá. La respuesta es la letra D. Bueno, falso, falso. Ya tú sabes, ya no, que no problemes. Acá. 57, letra E, colesterol. No, el colesterol. Principal esteroide, que origina lo demás. Vitamina D, claro que sí. Recuerda que la vitamina D permite la absorción del alcio. No, ten eso en cuenta. 58, ¿cuál es correcto la letra E? Claro que sí, del ácido graso alquidónico. Es un ácido graso insaturado de 20 carbonos. 59, ¿cuál es lo que son? Son los precursores de colesterol y son triterpenos. Correcto, triterpenos. 60, 12 carbonos. La letra B, el áurico. Correcto, el áurico. 61, la letra C, la lecitina. La reutilización, por supuesto, y no hace. Vamos a la 62, origina de la ácido graso esencial. Recuerda ese término, esencial. Esencial significa que es recontraimportante, pero que tu cuerpo no lo produce. Por eso hay que consumirlo. La letra Linoleico es el omega 6. Y recuerda el otro, el linolénico, que es el omega 3. Tenlo en cuenta. Es muy importante, consume ácidos grasos esenciales. Si puedes, consume Satcha Inchi, full omega 3 y omega 6. 63, el maní del inca. 63 caracteres sexuales masculinos, lo que te devuelve, lo que te desea hombre, que te comparte como un hombre. Yo le digo, meh, la testosterona y no va a ser la testosterona. Claro que sí, claro que sí. Los caracteres sexuales secundarios, bueno, el hombre. Por supuesto, 64, ¿cuál es? La letra E, la aldosterona. La aldosterona permite la retención de sodio y también retiene A. Listo, hasta aquí, ya está. Y de todo, y de todo, y de todo, y de todo, amigos. Muy bien, listo, así, aquí, ya. Entonces terminamos a seguir repasando. ¡Ay, despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Recuerda repasar con tus valutarios y también con tus bancos de biología y de anatomía. Dale like, un me gusta, comparte y suscríbete y activa la campanita. Que tengas un excelente día. Tu mundo, el mundo, de los ojos y miramos a todo el mundo, a todo el mundo. Muchos meses después.